Es uno de los personajes más veces representados en la pantalla grande. Y como está a pocos días de regresar a las salas de cine en una nueva superproducción, hoy vamos a recordar las más importantes películas de Tarzán, el hombre mono. Creado por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, el hombre salvaje que fue criado por simios en la selva africana, hizo su primera aparición en la novela Tarzán de los monos, publicada inicialmente como parte de la revista The Old Story Magazine en 1912 y editada como libro en 1914. Fue tal el éxito de Tarzán que luego sería el protagonista de numerosas novelas, cómics, shows televisivos y, por supuesto, largometrajes. Así, su primera adaptación cinematográfica fue la película muda Tarzán de los monos, estrenada en 1918 y protagonizada por Elmo Lincoln, quien repetiría este rol en dos cintas más. Algunos años después destacaría nítidamente los 12 films protagonizados por Johnny Weissmuller, un destacado nadador olímpico sin formación actoral que se convertiría en el Tarzán más célebre del séptimo arte gracias a las inolvidables aventuras que tuvo entre 1932 y 1948 y al emblemático grito de su personaje inspirado en el canto tíroles. Y aunque muchos lo han puesto en duda, Weissmuller informó hasta el día de su muerte que el grito le pertenecía. Lo que sí parece ser un hecho es que este legendario alarido fue mejorado en postproducción. De ahí en adelante se han estrenado una gran cantidad de títulos enfocados en el hombre mono, estelarizados por toda una variedad de actores estadounidenses cada uno de los cuales protagonizó su propia serie de películas de Tarzán como es el caso de Lex Barker y Gordon Scott quien participó en el primer film a colores del personaje Tarzán y el safari perdido de 1957. Luego, a lo largo de los años 60, la aposta la tomarían con sus respectivas sagas Jock Mahoney, Mike Henry y Ron Newley. A inicios de los 80, se estrenaría Tarzán, el hombre mono. Largometraje que como salta a la vista en su respectivo póster, narra la historia de Tarzán desde el punto de vista de su compañera Jane. Protagonizada por el gran símbolo sexual de la época, Bo Derek, y por un hoy en día olvidado, Miles O'Keefe, en el rol del hombre mono. Este film fue simplemente despedazado por la crítica y considerado una de las peores películas de la historia, aunque no le fue mal en la taquilla. Pocos años después, mejor suerte con los críticos tuvo Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos, con Christopher Lambert en el rol estelar. Esta alabada producción consiguió tres nominaciones al Oscar, convirtiéndose en el primer film de Tarzán en postular a algún premio de la Academia. Lamentablemente, en 1998, llegaría otro tremendo fracaso de crítica y taquilla, Tarzán y la ciudad perdida, con Jasper Van Dyn en el papel protagónico. Y una mención aparte, merece la divertida parodia del personaje George de la Selva con un joven Brendan Fraser. Y basada a su vez en la serie animada del mismo nombre, emitida en los años 60. Y entre las diversas producciones animadas que se han hecho del personaje, obviamente, no podemos dejar de resaltar la exitosa versión de los estudios Disney, que con un presupuesto de 130 millones de dólares, fue el film animado más costoso de la historia al momento de su estrella. Por si fuera poco, el tema central de la cinta, interpretado por Phil Collins, ganó el primer Oscar para una película de Tarzán. Finalmente, en el 2013, llegó desde Alemania una versión animada digitalmente, para la cual el actor Kellen Lutz puso su voz y movimientos. Y es así que luego de casi 100 años de adaptaciones cinematográficas del agarrido rey de los monos, es el turno de la versión interpretada por el sueco Alexander Skarsgård, el más reciente encargado de mantener viva la leyenda de Tarzán.